Bajo las cámaras de mi compa Paco, su compa Eduardo Retamosa Vamos a cantar el correo del Descarriado o del Betillo Márquenle mi compa Rooney Soy de Verita, muy parrandero Las plemitas me procuran porque saben que hay dinero Pero no todas son igualitas Hay algunas que me entregan todo el corazón sincero Pero cuando yo me enviento, vivo la vida muy recio Mujeres me entretengo Suena la banda y el norteño Tojo una rola la banda y un corrido el norteño Hay mucho ambiente, también dinero Gracias para esto hay y pa' todo lo que quiero Carros nuevos y lujosos, camionetas también porto Y una plebe que más quiero Hay un humano que extrae mi sangre Hijo de mi alma tú eres los ojos de tu padre Muy agradecido estoy de mis padres Por darme a mi la vida y por sacarme adelante Pero Dios en adelante Ahora yo voy a ayudarle Vamos puro pa' adelante Puro R.M.G. Record Puro R.M.G. Record Camino recio y con cuidado En cada familia tiene que haber siempre un descarriado Meta a mi modo Ya me tocaba Oveja negra en mi familia Pero soy quien la respalda La cabeza que yo tengo Varios quisieran tenerla Pues pensó mucho la espalda Pues pensó mucho la espalda Cuando el vetillo quiere curarse La crudanía anterior porque quiere alivianarse Cuando ya menos No lo esperamos Estamos amanecidos Bien arreglados Viajano Pero traigo mucho güiri Algo para alivianarnos Y otra vez nos empedamos Y puro R.M.G. Records De compa Eduardo Retamosa